No, no estoy por viajar, vengo a hacer solamente el hisopado. Bien. ¿Usted no es acá de la ciudad? Yo vivo acá en Corrientes, pero trabajo como personal de salud en Resistencia. Ah, bien. Entonces, ¿qué le parece esta medida? Me parece muy bien. Me parece que está bien. Trabajo acá, pero vivo en Resistencia. Ah, bien. Bueno, ¿qué le parece? Toda esta semana no me he movido acá de Corrientes. Bueno, ¿qué le parece esta medida? No, está bien. Más tranquilos, más seguridad para nosotros y otros familiares también, y con la gente que trabajamos. Así que está bien. Mejor, mejor así. A pesar de que llega su tiempo y vivo. Sí, por supuesto, pero bueno, la salud también ante todo. Hay que cuidarse, ¿no? Bien. ¿Usted, señor? ¿Está entrando a la ciudad? ¿Está yendo hacia...? Voy al Chaco. Soy del Chaco, recibo acá en Corrientes. Bueno, ¿y qué le parece esta medida? Me parece muy inteligente, tanto para uno personal, familiar, y sobre todo para la población, porque hay una psicosis, y dentro de esa psicosis esto también transmite tranquilidad para todos. Lo había vivido también en la provincia de Jujuy, que para el ingreso te hacen esto, y después podés ingresar, lo cual te da tranquilidad a vos. Y también es una medida de que sería buena para todos los municipios poder hacerla, porque hoy están las actividades económicas paradas, y si esto se hiciera al ingreso de un pueblo, podrían funcionar los hoteles del pueblo, podrían funcionar muchas cosas. A través del decreto que firmó el señor gobernador, se le realiza hisopado a toda persona que vaya y venga de la vecina provincia, ¿sí? Lo que consiste es en tomar los datos de la persona, ¿sí? Nombre, apellido, DNI, teléfono, correo, domicilio y profesión del paciente, ¿sí? Una vez que se obtiene todo ese dato, se rotula el tubo donde va el hisopo, ¿sí? Con nombre, apellido y DNI, ¿sí? Se le invita a pasar al paciente a que tome asiento, se le explica todo lo que conlleva cuando se introduce el hisopo, ¿sí? Que no es doloroso, sino molesto, ¿sí? Causa sensación de estornudo, ¿sí? Que se le pide al paciente que cuando tenga esta sensación, levante la mano, así se le retira el hisopo. El hisopo es nasofaringio, o sea, se introduce el hisopo por la orificia natal, hasta la zona faringeo, para obtener muestra. ¿Cuántos hisopados hacen por día? ¿Cuánto pueden hacer? Y hasta ahora, como vamos, llegamos a hacer aproximadamente 200 hisopados, señor. ¿Hay un límite o depende de la cantidad de gente que cruce? Y generalmente depende mucho de la cantidad de insumos que tengamos acá en el momento, ¿sí? Todo depende de eso. En realidad, lo que se busca es toda persona que viva en la ciudad de Corrientes y trabaje en el Chaco, se le haga el hisopado. Sí, yo sí, porque son los que viven acá. Y aquel que baje, que venga de aquel lado, en lo posible, por ahí también se trata de captarlo como para, de forma preventiva también.